Naltita Live Stream 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 No me llame, no me llame, let's go Let's go Take my love, give me what you got ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Súper. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Taking. Gracias. Gracias por ver el video. Thanks. En este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. como se da igual de méxico este sello tiene por lo menos en instagram siete mil ciento y no sé cuántos seguidores es el sello discográfico de empotv que antes se llamaba más mes café en tu tiempo tv tiene 178 mil seguidores y sólo en instagram ahora en youtube es un canal consagrado creo que millones de seguidores y bueno la verdad es que empotv es la cadena más importante de música electrónica en iberoamérica y en latinoamérica así que estamos hablando de un lanzamiento mayor para la carrera de demand y bueno nos hemos dado cuenta en los últimos meses que el apoyo a la música electrónica en la inclusión en los playlists este que incluyan en los promocionales en vídeos por ahí que salga en una historia de alguna página verificada anunciando algo pues viene siendo bastante reconfortante y pues siendo este sello de méxico estamos seguros de que los va a tener números impresionantes este había apuntado aquí una pregunta pero cómo fue que cómo fue que se contactaron con envisag por dirigir con nicolás porque tengo entendido que ninguno de los dos ninguno de ustedes tres viven muy cerca si mira pues lo que hace la tecnología la verdad yo envisag lo conocía no sé como cuatro o cinco años porque él trabajó con otro con otro productor de acá de guatemala no sé si te acordás de y si es ferrer que igual también él creo que sacó con empu con más label y empu una canción hace hace tiempo desde ahí nos hicimos amigos y estuvimos conversando con él pero la verdad nunca 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 habíamos nunca nos habíamos puesto de acuerdo en hacer algo la verdad esta colaboración salón salió de la nada te podría decir ya que él llevaba tiempo sin sin sacar música igual yo casi como dos años y cabal le mandé un un demo ahí de una de una pista tal cual todavía no ha salido y ahí fue cuando empezamos a hablar mucho de de música en eso me manda una canción y a mí me gustó mucho esa canción entonces es como que me inspiré mucho en esa canción y salió este este demo de sonjo y mira ahí se empezó a trabajar yo ya tenía las vocales de nicola rostrín porque igual a nicola rostrín yo lo conocí hace como dos años y la verdad no no había podido encontrarle como que un acoplamiento a alguna pista y se la se la mandé a envisaki y no sé cómo la cuadró pero quedó espectacular la la pista y lo que lo que lo que pasa también es que cuando están inspirados y hay buena conexión las cosas salen así como si es que saber cómo es para cuadrar la voz porque de repente iba en un pitch diferente la voz que la pista pero cuando hay calidad y ya la gente sabe y cómo hacer las cosas como cómo manejar su música y los trabajos quedan ya bastante bien como este último en este track de somehow que cuando es que salió el siguiente que la canción salió el 2 de octubre y viernes prácticamente se le dio la luz verde en todas las plataformas de más ley volento y pues nosotros igual empezamos a promocionar este track cuáles son las las expectativas tuyas y para para este track cuál es el alcance que crees que tenga y cuáles que vos esperas que que tenga y qué es lo que esperas que se logre por lo menos en aquí en guatemala y sobre todo en en la universidad porque me imagino que ya mucha gente te conoce pues mira realmente uno cuando saca una canción siempre espera el apoyo de su gente va a la gente más cercana y pues realmente mira nosotros nos hemos trazado con ellos de que al menos es un cierto un cierto porcentaje pues de las personas que escuchen esta canción pues empiecen a seguirnos va a poder tener como que un cierto grupo de seguidores y poder seguirles compartiendo nuestra música a ellos realmente no te podría decir yo quiero que llegue a tantos plays o que llegue a tantas personas porque al final cada persona tiene un criterio diferente va pero pues lo que nosotros queremos es dejar marcado algo entre una persona con nuestra música que el día que escuchen otra canción nuestra digan bueno esta canción es de ellos o yo que se va realmente eso es lo que esperamos nosotros este cuando tuvimos la introducción y te presentaste hablaste de lo que había sido tu carrera desde el día uno hasta hoy pero no no sé cuál de escribir es personalmente para vos cuál es tu mayor logro hasta la fecha pues mira yo creo que si hablamos de logros yo creo que cada canción es un logro y vos lo sabes que cuando empezás siempre le pones todo a toda la carne al asador a las canciones va y cuando te la firman pues es una alegría inmensa va a decir bueno se logró el objetivo pero si hablamos en cuanto a labels yo creo que esta de empo pues ha sido la mejor canción que se ha trabajado porque siempre va subiendo la calidad de los tracks va mientras más años pasan agarras más experiencia trabajas con mejores personas o prácticamente como que el nivel y el trabajo duro que le pones a las canciones pues va teniendo su fruto no hay además que la música es es tiene un método de producción que se tiene que ir adaptando cada vez tiene que ir mejorando con el tiempo porque si te das cuenta tal vez tracks de los mejores productores de hoy día como de ligueta o amigo muren concierte algo este tal vez su música de hace más de 15 años no tiene el nivel de mezcla o de más que tienen ahora que siempre están como a la vanguardia de esto mismo y entonces por ejemplo yo personalmente hace 10 años y empecé a hacer música y pues no tenía la limpieza para trabajar que tengo ahora tal vez de mi último track que salió que space para lo siguiente que haga siga mejorando como puede ser que se mantenga porque muchas veces uno mantiene su sonido por varios años y lo que vos me dijiste es 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 justamente eso que con el con el tiempo vas mejorando tu sonido personalmente pero creo que también va atado a cómo se va moviendo la música en todo el mundo porque si estás produciendo algo y el mundo está mucho más adelante de nuestro sonido pues tenemos que que adoptar y adaptarnos baja y trabajar más para lograr esa limpieza de sonido estamos a días de que se presente como quedaron en las posiciones del top 100 del imágenes entonces te voy a preguntar cuál es tu top 10 de 10 y productores en el mundo bueno me gustan un montón realmente yo pienso que el número uno tendría que estar en el mundo standpoint para Oscar Armin y apunta también Cosmic Gate no sabe, Axoel Ingrosso me gusta mucho la música de Dash Berlin Akar Núñez por ser nacional, Andrew Ryer, Tiesto, Lidmouse, a Marlo, me gusta mucho la música de Marlo, la verdad es que Marlo tiene un progresista, pero ausilísimo, y ahora sí te voy a meter en Klaus, porque te voy a preguntar, ¿cuál es tu top 10 de guate para vos? Top 10 de guate, pues mira, fíjate que con un 5 te podría contestar, porque la verdad yo casi de guate no conozco, bueno sí conozco algunos, pero más que todo son DJs, pero no sé si quieres DJs productores o solo DJs, pues las 10 personas que para vos, en la escena, sean referencia para vos. Mira pues, te metería a Carl Núñez por lo conocido, está Francis Dávila que es uno de los referentes a nivel nacional, hay un chico que se llama Chuck Massad de aquí de Shela, estás vos, tenés que estar ahí, muchas gracias, me acuerdo también de Luzvin Alexander que es muy buen productor, te podría mencionar a Megaterio que también la está rompiendo con sus rolas, Josh Bass, hay otro chico que se llama John Ember que he escuchado que también está produciendo muy bien, a Luis Quesada, Luis Quesada es muy bueno, y Luis Pastrelli que me acuerdo de él, que me acuerdo de él, con el tremendo crack, y si me agregas otro y también están los Tecto, Tecto Nauts, siempre son referencia, es como, es como el paquete como un paquete completo donde están los Tecto Nauts, Luis Pastrelli, Juan Cajar, que son como los que se manejan más o menos por el nuevo nivel y el mismo estilo, lo siento yo, sin cabal, hay un, hay un, hay un día, hay un día y productor de aquí de Guate que vamos a tener en las próximas semanas, que se llama Arsengold, este brother era hacer un Clans tremendo y casi cada dos semanas está publicando que lo firman y lo firman y lo firman y lo firman y está lanzando en otros países de Europa y la verdad es que está rompiando. Es tremendo pedazo del genio La vez pasada me invitamos Al Alcita Black Christmas Y tuvo un set bastante corto Porque los planes De ese día no se dieron como desesperábamos Y estuvo muy bueno De hecho creo que te invité Pero nunca te viniste Te quedo muy lejos Me has invitado muchas veces Ahí que pase la pandemia De repente nos damos una escapada para allá De aquí a unos 5 años Y bueno Por último te voy a pedir Por favor Que presentes Tu nuevo lanzamiento para escucharlo acá En el programa Así que Los dejo para despedir esta Esta nota Con Diman ¿Qué tal amigos de Naltitam? Los invito para que escuchen mi Canción Some Hope Quien fue trabajada por El productor Y DJ chileno Mbisac Su servidor Le Mans Y el vocalista francés Nicolas Rostre Disfrútenla Disfrutenla Mbisac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!